Música Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. El dictamen que ponemos a consideración de esta soberanía tiene como propósito garantizar a los trabajadores mexicanos el derecho a aplicar suportaciones para acceder a crédito a la vivienda como les sea más conveniente, toda vez que podrán utilizarse sin objeción del sistema social al que pertenezcan. En tal sentido, comenzaré por mencionar que si bien se reconoce que los institutos de seguridad social son independientes, también es cierto que ante la creciente rotación laboral hay trabajadores que por algún tiempo cotizan en un sistema y posteriormente en otro, dando pequeñas aportaciones que en su conjunto conyuvan para que puedan tener acceso a una mejor vivienda al momento del otorgamiento del crédito. Desafortunadamente, la mayoría de los trabajadores que cambian de régimen de seguridad social no cuentan con un mecanismo o medios jurídicos para utilizar sus fondos de vivienda al momento de adquirir un crédito. Solo en el caso del Issste, los trabajadores pueden transferir los recursos acumulados de una subcuenta de vivienda a otra al comenzar una relación laboral diferente al régimen en el cual cotizaban. Es decir, que al dejar de cotizar en el sistema de seguridad social operado por el Issste, los fondos ahorrados en la subcuenta de vivienda serán transferidos a la cuenta del Infonavit para su administración, si es que el trabajador cambia de reempleo y comienza a cotizar en el sistema de seguridad social operado por el IMSS y viceversa. Para extender este mecanismo a los trabajadores que dejen de cotizar al Infonavit y por razones laborales se afilien a otro régimen de seguridad social. Debe establecerse en la ley del Instituto que este puede celebrarse convenios con las instituciones de seguridad social para definir los procedimientos de transferencia de las aportaciones acumuladas en las subcuentas de vivienda de los trabajadores que cambien de sistema. También deben señalarse en la ley que los trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen de otro Instituto de Seguridad Social o del Infonavit que tengan recursos acumulados por concepto de vivienda en su cuenta individual conforme al régimen de los mismos. Podrán solicitar que dichos recursos se acumulen para aplicarse como pago inicial de sus créditos y que las aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos sean destinados a reducir el saldo insoluto al cargo del propio trabajador. Es por ello que el dictamen de la Comisión de Vivienda coincide con la minuta enviada por la colegisladora al implementar la figura de la portabilidad de derechos en la ley del Infonavit dando solución a la transferencia de derechos entre regímenes distintos y de esta manera el Issste o cualquier otro régimen de seguridad social pueda convenir con el Infonavit el reconocimiento de los derechos generados de un régimen de seguridad social u otro. Constantemente citamos el derecho a la vivienda que nos otorga nuestra Carta Magna. Sin embargo este derecho es cotidianamente cuestionado por aquellos ciudadanos que por esta razón no pueden adquirir lo más básico para las familias mexicanas que es su casa propia. Es nuestro deber legislar bajo el principio de la eficacia que con un impacto directo y positivo a favor del ciudadano. Este tipo de reformas fortalecen a las instituciones y materializan derechos constitucionales básicos en favor de los trabajadores de nuestro país. La permanencia en uno u otro sistema de seguridad social puede variar en base a las oportunidades de carácter laboral y circunstancial que cada día se presentan en el marco de una productividad cambiante lo que representa un reto importante para nosotros como Estado mexicano hacia el fortalecimiento de nuestra economía nacional. Es importante y de gran relevancia la implementación de la portabilidad de los derechos señalados en el presente dictamen sobre todo que representa un gran avance legislativo y operativo en favor de los que más lo reclaman. De ahí compañeras y compañeros legisladores que pidamos su voto favorable para el presente dictamen que adiciona el artículo 43 ter a la ley del Infonavit con el que los trabajadores afiliados al instituto contarán con un mecanismo o medio jurídico para utilizar sus fondos de vivienda al momento de adquirir un crédito independientemente del régimen de seguridad social al cual estén inscritos. Es cuanto diputado presidente. Presidente.